Hola amigos, ¿cómo estamos? Por aquí estamos, miren, en el estilo 5 venimos a a disfrutar una sabrosa sopa de pata, vengan a verla vengan miren que rico está esto miren, miren que sabrosa sabrosa sopa de pata, miren, miren que rico desde la mañana comencé a hacer esto empecé a preparar todo no, no fui yo, mentira la Nia Mari fue la que comenzó a hacer esto mira, ahí está, ella es Nia Mari, miren Nia Mari, un saludo, Nia Mari un saludo ella es la que prepara estas sabrosas sopas ahora está preparando sopa de pata con tripa, ¿verdad? tripa se llama, sí, ¿verdad? panza, con panza miren, vamos a disfrutar esta sabrosa sopita ya vamos a empezar a comer y miren las tortillitas, que sabrosas están miren que ricas por ahí también está Katherine que también ayudó en la cocina a lavar los tenedores por aquí está Claudia grabando también así que aquí hay varios que estamos participando yo también he venido a colaborar en comer para ver cómo queda de sabrosa ya vamos a mostrarles cómo quedan los platitos mira, aquí lo está preparando ella miren, miren cómo lo prepara miren qué sabroso, miren el elote miren qué rico siempre ha hecho esta sopa usted ven, Daniel Mari sí y qué más hace usted aparte de la sopa de pata que están todas las comidas que hacen yo hago de todo de todo gallina horneada sí a todo el elote, ¿verdad? todo lo que es del elote todo lo que es del elote sí de que miren, Daniel Mari sabe cocinar siempre nos ha invitado acá a su casa a disfrutar de estas sabrosas comidas miren, esta sopa se mira pero sabrosísima sopa de pata miren qué rico eso mmm jajá hoy sí, nos gracias a usted y a Mari por la invitación así que gracias amigos como pueden ver sopa de pata acá en El Salvador gracias a todos ustedes bendiciones